...alguien habitó sobre las bóvedas de la Catedral de Ávila... ...hasta la década de los años 40... ...fue el campanero de este templo... ...esta es su morada, su casa, rehabilitada y visitable... ...a partir de mañana... ...un recorrido casi de cuento... ...que finaliza con otra sorpresa... ...tras estos escalones... ...en seguida lo vamos a ver... ...buenas tardes... ...un nuevo recurso turístico... ...que se suma al amplio muestrario... ...que cada año atrae hasta Castilla y León a más visitantes... ...los últimos datos de turismo rural lo refrendan... ...la comunidad volvió a ser en junio... ...el segundo destino preferido de toda España. Tenemos mucho más que el sol y playa... ...tenemos un gran abanico de posibilidades... ...que hacen de esta comunidad... ...una comunidad líder... ...en no solo alojamientos... ...sino también en posibilidad de... ...creación de productos y experiencias. El Constitucional vuelve a cortar el paso... ...a la desconexión de Cataluña... ...el Tribunal acaba de suspender cautelarmente... ...la reforma express del Parlamento. En menos de una hora y por unanimidad... ...el Constitucional ha decidido admitir a trámite... ...el recurso del Gobierno... ...contaba con ello la Generalitat... ...que busca a su vez cómo burlar esta suspensión... ...la tensión a favor y en contra de la independencia... ...se trasladaba esta mañana a las puertas... ...de la Guardia Civil en Barcelona. Buenos días Venezuela... ...tenemos Asamblea Constituyente. El régimen chavista consuma su golpe... ...a la democracia venezolana... ...y cifra en 8 millones los apoyos... ...que ha recibido su Asamblea Constituyente... ...ni la comunidad internacional... ...ni la oposición reconoce este órgano... ...se anuncian nuevas protestas... ...mientras se elevan a 12 los muertos desde el viernes. La Universidad de Valladolid gana peso... ...relevancia en el nuevo programa Erasmus. El campus vallisoletano... ...se abre al intercambio con 33 países de todo el mundo... ...no sólo comunitarios... ...por la calidad de su proyecto... ...la Universidad es la segunda de España... ...que ha recibido más presupuesto... ...y más plazas para estudiantes como ellos. Y el mapa del tiempo no brillará tanto mañana. Amaneceremos con cielos cubiertos... ...que se despejarán durante la mañana... ...por la tarde las nubes de evolución en el este... ...podrán traducirse en tormentas de poca importancia... ...las temperaturas máximas van a continuar bajando. En menos de una hora y por unanimidad... ...el Tribunal Constitucional ha aceptado admitir a trámite... ...el recurso de inconstitucionalidad... ...presentado por el Gobierno de España... ...contra la reforma del Parlamento Catalán... ...del Reglamento del Parlamento Catalán... ...que permite la desconexión de España en un solo día. De esta forma, esta reforma express del Parlamento... ...queda suspendida cautelarmente durante cinco meses... ...lo que podría prorrogarse hasta que haya una sentencia definitiva. Y también ante el Constitucional... ...el Partido Popular de Cataluña y Ciudadanos... ...presentaban esta misma mañana un recurso de amparo... ...contra esta reforma del Reglamento del Parlamento. Denuncian que con esta maniobra... ...Juns, Pelsi y la CUP quieren amordazar a la oposición... ...y lamentan que el PSC no les haya acompañado. El Partido Popular de Cataluña y Ciudadanos... ...se suman al Gobierno al recurrir ante el Tribunal Constitucional... ...la conocida como Ley del Referéndum... ...consideran que su objetivo es silenciar... ...y acallar a la oposición en el Parlamento de Cataluña. Los diputados del PP catalán lamentan además... ...que no se sume también a este recurso el Partido Socialista... ...y le piden que abandone la equidistancia... ...para proteger a los ciudadanos de Cataluña. Los diputados de Ciudadanos y el Partido Popular en el Parlamento... ...se unen al Gobierno contra la reforma del Reglamento... ...aprobada por Junts, Pelsi y la CUP para la ruptura express... ...y ha presentado ante el Tribunal Constitucional... ...su propio recurso de amparo... ...contra la que consideran una reforma mordaza... ...para silenciar a la oposición... ...un cambio en las reglas a mitad del juego... ...y una imposición de la voluntad de unos pocos... ...contra la realidad democrática. ...aprobar reformas del reglamento... ...para callar a la oposición... ...Cataluña no merece estar en el extrarradio de la democracia. Les pedimos que por favor reconozcan el fracaso... ...que convoquen elecciones, elecciones autonómicas... ...que pongan las urnas de verdad. La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular... ...Andrea Levy ha prometido recurrir a todos los recursos legales... ...para defender a los catalanes... ...una defensa en la que han echado de menos al PSOE. Reclamaría esa generosidad al Partido Socialista... ...que no se entiende, que esté en la equidistancia... ...cuando de lo que se trata es de proteger la calidad democrática. Y mientras, Sudversy y la CUP siguen con su camino hacia el 1-0. Hoy han registrado en el Parlamento la ley... ...con la que quieren celebrar el referéndum. Una performance más para sacar a los españoles catalanes de Europa... ...según Ciudadanos, contra la que el PP actuará... ...una vez se pronuncie la mesa a partir del 16 de agosto. De Cataluña también ha hablado la cúpula del PSOE... ...en su reunión de hoy. Ferraz responde a Susana Díaz, que pidió ayer a Pedro Sánchez... ...que no le hiciera elegir entre la fidelidad al partido y a Andalucía. A la andaluza no le gusta la plurinacionalidad aprobada en el último Congreso... ...y amenaza con no aceptar la resolución. El aparato le recuerda que está obligada a acatar... ...lo que decidieron entre todos. Las resoluciones del Congreso son de obligado cumplimiento... ...para todo el Partido Socialista Abrir Español. En este partido no se va a dar nunca un caso de... ...de una federación del partido que haga algo contra... ...una resolución de un Congreso federal. Precisamente aquellos que más hablaban de la cultura del partido... ...saben también como nosotros lo que es la cultura del partido. Y entre tanto la Generalitat ya estaría buscando la forma de burlar... ...la suspensión decretada hoy por el Constitucional. Y mientras tanto las fuerzas independentistas... ...siguen adelante con su calendario. Junts Pelsi y la CUP han registrado también esta mañana en el Parlamento... ...la proposición de ley del referéndum. Ahora será la mesa de la Cámara la que previsiblemente... ...lo admita a trámite el próximo 16 de agosto... ...cuando retome la actividad. La norma prevé la posibilidad de declarar la independencia... ...en menos de 48 horas en el caso de una victoria del sí... ...en un eventual referéndum el 1 de octubre. Y la tensión que despierta la independencia... ...se ha visualizado hoy a las puertas del cuartel... ...de la Guardia Civil en Barcelona. De un lado la convocatoria de la CUP para protestar por la actuación del Instituto Armado... ...ante los preparativos del referéndum. En frente casi un centenar de ciudadanos apoyando a la Guardia Civil... ...y movilizados a través de las redes sociales. En el medio una treíntena de Mossos de Escuadra. Las protestas han finalizado sin mayores consecuencias. Ante la sede de la Guardia Civil para denunciar la actuación represiva... ...de este cuerpo con la connivencia del Estado y de la Judicatura... ...que consideramos absolutamente irregular y antidemocrática. Concentración en defensa, en apoyo al cuerpo de la Guardia Civil... ...y frente a los intentos de intimidación de algunos grupos separatistas. Y del Parlamento catalán al de Castilla y León... ...que cierra periodo de sesiones con una baja... ...en las filas del Grupo Parlamentario Popular. Alfonso García Vicente ha registrado hoy su renuncia al acta de procurador... ...en este comunicado en el que alega motivos personales y profesionales... ...el vallesoletano asegura que seguirá trabajando en el partido... ...como secretario de redes sociales. García Vicente era portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular... ...y portavoz en la Comisión de Fomento y de Medio Ambiente. La comunidad internacional, también el Gobierno de España... ...no otorgan validez a la Asamblea Constituyente... ...que ayer votó Venezuela. Sin embargo, ni esto ni las protestas de la oposición que continúan... ...amargan al régimen chavista un resultado... ...que está vendiendo como una auténtica victoria. Esta Asamblea va a reescribir la Constitución venezolana... ...a la medida del presidente Maduro. Buenos días Venezuela, tenemos Asamblea Constituyente. Así celebra el régimen chavista los resultados de unas elecciones... ...celedirigidas a través del denominado carne de la patria... ...controladas por el ejército y en las que según sus datos... ...habría obtenido el respaldo del 42% del censo... ...más que en anteriores comicios. 8.089.320 venezolanos que se pronunciaron... ...parar este frango. Estamos haciendo lo correcto. La oposición, sin embargo, rebaja estos apoyos hasta el 12%... ...y denuncia un proceso fraudulento rodeado de violencia desde el viernes. Para nosotros es nulo, no existe y vamos a seguir en pie de lucha. Al menos 12 personas han muerto en los enfrentamientos... ...entre los manifestantes, las fuerzas de seguridad... ...y los colectivos armados afines al chavismo. Caos en Caracas y en otros puntos del país... ...incluido el asesinato de un candidato a la Asamblea Constituyente... ...en Ciudad Bolívar y esta explosión en Altamira... ...símbolo de las protestas opositoras con varios agentes heridos. Países como Estados Unidos condena el proceso... ...y gobiernos como el de España dicen no reconocer la nueva Asamblea... ...llamada a reescribir la Constitución venezolana... ...para perpetuar el chavismo. ¿Qué carajo nos importa a nosotros lo que diga Trump? ¿Nos importa lo que dice? La primera medida, amenaza Maduro, es tomar el mando de la Fiscalía. Más de 36 millones de turistas han visitado España... ...durante la primera mitad de este año. Es una cifra récord que supera en más de un 11%... ...los datos del año pasado. Solo en junio llegaron casi 8 millones y medio de viajeros internacionales. Los que más nos visitan, los ingleses, después los alemanes y los franceses. Cataluña, Canarias y Baleares fueron los destinos preferidos. La oferta y las garantías de seguridad que ofrece España... ...están convirtiendo a nuestro país en el destino vacacional ideal. Castilla y León se beneficia también de esta situación. Cinco provincias de nuestra comunidad... ...están entre los 15 destinos preferidos en turismo rural. Lo destaca el Instituto Nacional de Estadística... ...en las cifras de turismo rural publicadas hoy. En junio, Castilla y León fue el líder en viajeros... ...y la segunda comunidad con más pernoctaciones. Castilla y León es el destino preferido del turismo rural... ...líder en número de turistas y segunda comunidad... ...donde más noches se alojan por detrás de las Islas Baleares. En junio aumentaron los viajeros y las pernoctaciones... ...en un 15% respecto a hace un año... ...y las perspectivas del verano también son buenas. Marca perfectamente la tendencia... ...yo creo que está previsto que en torno a ese 15%... ...se mantenga en julio, se mantenga en agosto. Ávila, Segovia, León, Burgos y Soria... ...están entre los 15 destinos preferidos... ...para pasar unos días en un alojamiento rural... ...pero la estancia media está por debajo de la cifra nacional... ...apenas es de dos días. Vienen de paso, muchos vienen del norte de España... ...hacia el sur o del sur hacia el norte... ...o de países como Francia hacia Portugal, belgas, holandeses... Con 3.532 establecimientos rurales regulados... ...Castilla y León es la comunidad que más empleo... ...genera en este tipo de turismo... ...ante el intrusismo de 800 alojamientos ilegales... ...el sector pide más control. Necesitamos que no nos bajen esa calidad... ...y que cumplan o se regularicen... ...o de alguna manera desaparezcan. En nuestras casas rurales sobre todo se alojan... ...madrileños, vascos, catalanes y también castellanos y leoneses. La Diputación de Soria y la Junta de Castilla y León... ...acuerdan la inversión de más de 2 millones de euros... ...a través del programa de infraestructuras turísticas... ...en espacios naturales. Lugares como la Laguna Negra, el Cañón del Río Lobos... ...o el Valle del Razón tendrán ahora mejores instalaciones... ...con las construcciones de salas de visitantes... ...novos aparcamientos y también miradoras. Siete actuaciones en total destinadas a incentivar... ...el número de visitantes y las pernoctaciones... ...en la provincia de Soria. Y en Ávila, un rincón de la Catedral atraerá seguro... ...a partir de mañana la curiosidad de muchos turistas. Historias de campaneros hemos conocido... ...ya está visto en el cine. Pero ahora, en lo alto de las bóvedas del Templo Abulense... ...podremos pisar la morada del último... ...que hizo tañer sus campanas hace más de medio siglo. Víctor Hugo reflejó todo el romanticismo en su trabajo... ...en Nuestra Señora de París... ...y Disney acercó su labor a toda una generación... ...con el jorobado de Notre Dame. Ahora la Casa del Campanero en la Catedral de Ávila... ...podrá ser visitada. Un monumento somos nosotros mismos, es nuestra historia... ...y entonces es muy bonito que eso se ejemplifique... ...en una persona que vivía ahí arriba, encima de las bóvedas. La mayor intervención ya estaba ejecutada... ...desde la exposición Teresa de Jesús... ...pero ahora podremos disfrutar de esta casa... ...de estilo castellano... ...situada sobre la bóveda gótica de la Catedral... ...tal y como sería en los años 40... ...cuando el último campanero... ...cerró la puerta para siempre. Había que hacer unas pequeñas acomodaciones... ...de limpieza y de pintura sobre todo... ...que es lo que se ha hecho en esta ocasión... ...y luego el amoblamiento... ...y la ambientación de los espacios. La visita incluye una vista de la nave de la Catedral... ...desde las alturas... ...las bóvedas desde su parte superior... ...o el campanario... ...un acceso a las bambalinas de este edificio centenario. Ponerla, podríamos decir, como lo que pudo ser... ...cuando estuvieron viviendo los últimos campaneros... ...aquí, ahí arriba, en los saltos. Unos secretos que en este caso... ...se encuentran a una distancia de 113 escalones... ...a través de su escalera de caracol... ...y que podrán ser visitados... ...de lunes a domingo... ...en pases de 40 personas. Las edades del hombre... ...concitan la atención allá por donde van... ...y son una excelente oportunidad... ...de turismo para el entorno. La Fundación Villalar Castilla y León... ...de hecho, ha organizado cinco rutas... ...que tienen como epicentro Cuellar... ...hoy las vamos a recorrer para ustedes. Todas las rutas giran en torno al municipio... ...que acoge las edades del hombre... ...porque la idea es completar la oferta de la exposición... ...además de extender sus efectos positivos... ...por toda la zona. Desde aquí, desde la iglesia de San Francisco de Cuellar... ...nacen todas las rutas históricas... ...que ha programado la Fundación Villalar... ...ahora ya solo falta subirse al autobús... ...y disfrutar de las próximas cinco horas... ...de historia, arte y patrimonio. Cuatro horas en las que no se pierde ni un minuto... ...durante los trayectos en autobús... ...una historiadora contextualizará para los visitantes... ...lo que van a ver al llegar a destino... ...no se trata solo de disfrutar del patrimonio... ...recorriendo estos municipios se entiende mejor... ...una época muy concreta de nuestra historia. Podríamos decir que en cierto modo... ...constituyen el germen histórico... ...alto medieval de Castilla y León. Algunos pueblos como Peñafiel, Olmedo o Iscar... ...necesitan poca presentación... ...pero otros apenas suman 12 habitantes... ...y sin embargo esconden joyas como estas... ...castillos, iglesias o plazas milenarias... ...el objetivo es sorprender al visitante. Ciertamente a cada municipio es una pequeña visita... ...relámpago, es una visita para ver... ...lo más significativo de cada pueblo... ...y quedarse con ganas de más. Veinte municipios conforman estas cinco rutas... ...organizadas por la Fundación Villalar... ...veinte localidades que tienen algo que ofrecer... ...y que en ocasiones están fuera de todos los mapas turísticos. Rebajado a nivel cero el incendio... ...en los entornos de las Arribes del Duero, en Zamora... ...la situación mejora... ...no así el ánimo de los vecinos... ...que no olvidan el daño causado... ...y el riesgo que han corrido por un fuego... ...a todas luces, intencionado. Ha sido un incendio de grandes dimensiones... ...con un perímetro cercano a los 30 kilómetros... ...y según las estimaciones... ...más de 3.000 hectáreas de Monte Bajo... ...encinas y pasto calcinadas. Aunque no hay focos de llama... ...hay riesgo de que el fuego se reproduzca sobre todo... ...en la zona de los Cañones del Duero. Hay zonas con muchísima pendiente... ...no se puede bajar, una máquina, un bulldog... ...no puede bajar en esa situación... ...el personal, tampoco hay una situación... ...en algunos sitios se pueden bajar... ...pero hay casi prácticamente 40 metros... ...que es imposible hacer más labor... ...lo que hacemos es enfriar con los medios aéreos. Inquietud, tristeza y rabia... ...son los sentimientos generalizados... ...de los vecinos de Vermillo de Alba... ...que han visto las llamas a dos metros de su casa... ...y que hoy reviven entre cenizas... ...las últimas 48 horas. Pues mira, cómo lo hemos vivido... ...fastidiadamente. Muy mal, muy mal... ...yo me puse nerviosa. Mucho susto... ...muchísimo susto... ...porque estaban aquí... ...estaban ahí, todo eso por ahí... ...mucho mal, se pasó muy mal, muy mal rato... ...luego el humo. Estamos todos asustados... ...y de mal... ...de mal género. Ahora los vecinos más tranquilos... ...las investigaciones apuntan... ...a que ha sido un incendio intencionado... ...con dos focos que han reducido a cenizas... ...un espacio de gran valor medioambiental. De momento se mantiene la cautela... ...porque cualquier cambio de viento... ...puede reavivar este fuego... ...aunque las llamas en estos momentos... ...ya han desaparecido... ...como confirmaba esta misma mañana... ...el consejero de Fomento. El mensaje es de absoluta tranquilidad... ...no hay ningún tipo de llama en el incendio... ...y está, pues en principio estabilizado totalmente... ...pero siempre con una precaución... ...y es que eso no quiere decir que esté... ...de este momento totalmente apagado. Si denotar, como denoté ayer en Zamora... ...en la visita que hice... ...que es un incendio que todos los indicios... ...apuntan a que es provocado. El incendio forestal de Yeste en Albacete... ...continúa activo por quinto día consecutivo... ...y ya lleva arrasadas más de 3.200 hectáreas. Las condiciones meteorológicas... ...están complicando las labores de extinción... ...en las que participan más de 300 personas. Mientras, el incendio de Guadalcanal en Sevilla... ...ya ha sido controlado... ...y su extinción está cada vez más cerca. Las llamas continúan arrasando... ...todo lo que se encuentran a su paso en Yeste. El incendio mantiene el nivel 2 de emergencia... ...y cuenta ya con 23 medios aéreos... ...otros 24 terrestres... ...y más de 300 voluntarios. El viento y las altas temperaturas... ...están complicando las labores de extinción... ...y se estima que lleve días controlar el fuego. Después de cinco jornadas... ...ya hay más de 3.200 hectáreas calcinadas... ...y continúan desplazadas... ...126 de las 445 personas... ...que han sido evacuadas. Desde el ayuntamiento se pide... ...que los vecinos ayuden en el realojamiento... ...y cuentan con la colaboración... ...del personal de la Cruz Roja. La importante solidaridad... ...de los habitantes de la comarca... ...de todos los alcaldes... ...que se han puesto a disposición... ...del gobierno de Castilla-La Mancha... ...desde el primer momento... ...para realojar a aquellas personas... ...que han tenido que ser desplazadas... ...de sus domicilios. Mientras tanto... ...el incendio de Guadalcanal en Sevilla... ...ya ha sido controlado a primera hora de esta mañana... ...gracias a los trabajos realizados... ...durante la noche... ...por los servicios de emergencia. La vegetación más afectada por las llamas... ...ha sido el olivar y el matorral. Este es el cuarto fuego... ...que ha sufrido la zona... ...en lo que va de verano... ...con dos focos en junio... ...y otro el pasado jueves. Más de 60 medios... ...han formado parte de los efectivos... ...para apagar las llamas... ...y a esta hora... ...continúan las tareas... ...para su control y extinción. Una mujer ha fallecido y otras ocho personas... ...han resultado heridas en un accidente... ...ocorrido esta madrugada... ...en la autovía A1 en Burgos... ...a la altura del condado de Treviño. Un turismo que circulaba en sentido contrario... ...colisionó frontalmente contra otro vehículo... ...que circulaba a sentido Madrid. En el choque se vio implicado también... ...un tercer turismo con placas francesas. La fallecida es la copiloto del vehículo... ...que circulaba correctamente. La Guardia Civil investiga las causas... ...por las que el turismo... ...iba en sentido contrario... ...y durante cuánto tiempo pudo hacerlo. Y la policía ha detenido en Cataluña... ...a un miembro de la organización de atracadores... ...que el pasado mes de mayo... ...sustrajo más de 90.000 euros... ...de dos sucursales de la Caixa en Burgos. Los atacantes entraron en las entidades... ...utilizando técnicas de distracción. Mientras uno pedía cambio... ...otro alertaba de que el cajero... ...se había quedado con su tarjeta... ...y un tercero accedía a la caja... ...y sustraía el dinero... ...sin que los empleados se dieran cuenta. Los asaltantes pertenecían a un grupo organizado... ...asentado en Madrid. Una semana cumplen hoy los encerrados en el hospital... ...el Bierzo pertenecen a la Asociación de Usuarios... ...de la Sanidad Pública. Aseguran que cada vez tienen más apoyo... ...por lo que están dispuestos a prolongar... ...esta protesta sin edíe. Creen que sus reivindicaciones están justificadas... ...y para ello van a iniciar una recogida de firmas... ...que apoye sus exigencias de más personal... ...y de reducción de las listas de espera. Poco a poco vamos recabando información... ...estamos investigando y sí, sí, sí... ...se acercan a nosotros muchísimo... ...tenemos nuestro muro de la vergüenza... ...como le llamamos, lleno de posits... ...con toda la gente que viene y hace su queja. La primera sentencia sobre cláusula suelo de Castilla y León... ...es favorable para el hipotecado. El juzgado de Valladolid especializado en este tema... ...obliga a la entidad Ibercaja Banco... ...a eliminar la cláusula suelo de un préstamo... ...firmado en 2007. El banco deberá devolver las cantidades... ...que cobró por ese requisito... ...más los intereses legales... ...y las costas del juicio... ...aunque todavía puede recurrir contra esta resolución. El Tribunal Constitucional, lo hemos conocido esta tarde... ...ha rechazado el recurso de amparo presentado por Juana Rivas... ...la madre huida con sus hijos... ...para no dejárselos al padre... ...condenado por malos tratos. Los abogados pedían que se suspendiese la entrega de los menores... ...para que en este caso... ...prevaleciera el interés de los niños... ...pero el Constitucional... ...ha inadmitido la demanda de amparo... ...porque Juana ha acudido directamente... ...a este tribunal... ...sin agotar la vía judicial previa. Hoy comienza la 54 edición del curso de Cinematografía de la UBA... ...los cuatro ciclos que se van a poder ver... ...serán el otro cine español... ...Wes Anderson... ...Cine indio de autor... ...y Cine y Revolución. El acolazado Potemkin es uno de los títulos enmarcados... ...dentro del curso de Cinematografía de la Universidad de Valladolid... ...esta edición número 54... ...se desarrollará durante el mes de agosto... ...y contará con la presencia de la directora argentina... ...Marina Sersesky... ...nominada al Goya por su corto La Boda. Estamos haciendo que en estos momentos de crisis de espectadores... ...también el cine lo siga teniendo... ...que aprecie la pantalla grande... ...que aprecie la versión original... ...que aprecie el cine difícil. La edición se dividirá en cuatro ciclos... ...que versarán sobre el otro cine español... ...con películas como La jungla interior... ...Wes Anderson con distintos títulos... ...de este director... ...Cine indio de autor... ...y Cine y Revolución. Además, el 11 de agosto está prevista una sesión especial... ...dedicada a la proyección de los cortos premiados... ...en la última edición del Festival de Meina del Campo... ...y posterior encuentro entre dos de los directores. Estos cursos tienen como objetivo analizar el cine... ...valorarlo y comprenderlo estética y técnicamente. Año tras año tenemos el reto de programar bien... ...de elegir bien al profesorado... ...de renovar en la medida de lo necesario... ...y mantener en la medida de lo necesario también... ...en que todo funcione... ...ese reto son los nervios de hoy. Asimismo, se pretende contribuir... ...a la formación de investigadores y docentes... ...en materia cinematográfica... ...y de críticos del cine y gestores culturales. Se levanta el telón. Europa se queda pequeña... ...y el programa Erasmus abre sus fronteras... ...con el proyecto de intercambio K107. La Universidad de Valladolid... ...es la segunda de toda España... ...que ha recibido más presupuesto... ...y más plazas para este programa. Ha salido de Polonia por primera vez... ...para hacer unas prácticas en España. Ana es la becaria del Servicio de Relaciones Internacionales... ...de la Universidad de Valladolid. Quería mejorar mi español... ...porque eso es lo que estudio... ...y me va a servir luego. También es una nueva experiencia... ...que vivo aquí sola... ...y tengo que hacer todo yo sola. A eso se enfrentará Jaime en Budapest... ...él no va a hacer prácticas... ...sino a estudiar arquitectura. El idioma sobre todo... ...y conocer gente que luego pues no sabe... ...si vas a trabajar en un sitio o en otro... ...y te pueden echar un cable. El programa Erasmus se ha ampliado... ...también a otros países extracomunitarios... ...con el proyecto K107. Con otras instituciones de países muy exóticos... ...como Fiji, en Kazajistán, Belice... La Universidad de Valladolid... ...es la segunda institución de España... ...que ha conseguido más becas de movilidad 280. Por ejemplo, los chicos de comercio... ...pueden ir a Vietnam, de comercio exterior... ...con Sudáfrica tenemos muchas cosas... ...en el área de Ingeniería y Medio Ambiente... ...Ingeniería Química... A raíz de estos intercambios... ...la universidad ha abierto a sus alumnos... ...las puertas a unos mercados de trabajo... ...hasta ahora, más lejanos. La Casa Lys es uno de los referentes culturales... ...de la ciudad de Salamanca... ...y uno de los museos más visitados de Castilla y León... ...el impulsor de su construcción fue Miguel de Lys... ...100 años después de que su familia... ...abandonara esta casa-palacio... ...vuelve a ella un retrato suyo... ...donado por sus bisnietas. La Casa Lys comenzó a construirse en el año 1905... ...a petición del industrial de éxito... ...al mantino Miguel de Lys... ...que gracias a algún funcionamiento... ...su fábrica de curtidos... ...vió cumplir su sueño. Las obras se prolongaron durante apenas dos años... ...fue por esa época cuando de Lys encargó... ...al prestigioso fotógrafo Venancio Gombau... ...que le hiciese una fotografía. La imagen serviría después como modelo... ...para el pintor Mateos... ...del que no se conocen más datos. El resultado final fue este cuadro de 60 por 70 centímetros... ...que como se puede ver en esta otra fotografía... ...en seguida lució en la casa de los de Lys. La vía por la que ha ido transmitiéndose este cuadro... ...de familia en familia es a partir de la hija... ...creo que menor de Miguel de Lys de la Puebla... ...Matilde de Lys Primo... ...quien al venderse esta casa... ...se mudó a Madrid... ...y donde el cuadro ha permanecido... ...en distintos lugares... ...hasta es cierto que... ...con un punto incluso literario... ...ha quedado abandonado". Miguel de Lys apenas pudo disfrutar de este edificio... ...porque falleció tres años después de su inauguración. Allí permaneció sin embargo su familia... ...hasta que en 1917... ...decidieron venderla al que más tarde sería Rector Espera B. Durante este tiempo... ...el cuadro y la fotografía de de Lys... ...han pasado de unos miembros a otros de la familia... ...hasta llegar a manos de sus bisnietas... ...Maria Dolores y Lourdes López Alonso de Nora... ...bisnietas de Miguel de Lys, donantes del cuadro. Esta obra se suma así a la veintena de colecciones... ...del Museo de Art Nouveau y Art Deco de la Casa Lys... ...que le convierte en uno de los más visitados... ...de Castilla y León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!